¡Muy buenas! ¿Qué pasa, gente? ¿Cuánto tiempo sin subir un vídeo, eh? Últimamente estoy que lo peto con la subida de vídeos, madre mía. Estoy muy ausente, lo sé. Soy consciente de ello, pero... Pues... Por cosas de la live, ¿no? Pues... Pues no he subido vídeo, ¿no? Y mira que tengo ideas en la cabeza de vídeos. Tengo ideas en la cabeza de vídeos que no veas. Entre otros está lo que estáis viendo aquí. Zingapoker. Nuestro querido amigo Zingapoker Liga 2. Bravo. Bueno, esta cuenta la tenía muy abandonada, como estáis viendo. Tiene 10 millones. Y esto no sé lo que es. Torneo de ruleta de 20 millones de San José. ¿Esto qué mierda es? No sé, o sea, ¿qué coño? Gana y llévate 25 puntos. Más 6 millones de fichas como... ¡Son anillos! O sea, hemos pasado los relojes a los anillos. ¿O qué pasa aquí? Torneo de ruleta, torneo rápido y mínimo son 20 millones. ¿Pero esto qué es tú? ¿Pero esto es temporal o es permanente? A ver, cuéntame. Porque mira, tenemos los relojes. Los relojes siguen estando ahí. Lo que pasa es que aquí en esta cuenta la chusco recompensa. Pues mira. Bueno, vamos a jugar. Sin más. Vamos a empezar. Me estaréis viendo un poco la K. Un poco oscura, pero se está viendo un poco. Estoy sin camiseta, ya lo sabéis. Aquí hay una ola de calor impresionante. Es como la canción de estopa que echa fuego. Buah, 6-4 de corazones. A mí cuando me ponen estas cartas... Es que no lo puedo evitar. No, no puedo evitar hacer estas vainas. Ahora. G.L. Si tiene el 5, me voy al hoyo. A ver. Anda. Pues no tenía el 5 porque se ha retirado. Más 2 de diamantes ahora. Ha hecho la subida sin más. No, no la quiero ver. Sé que tengo el 2, pero... No me inspira mucha confianza. Ni el telera escalera, ni sacar un trío de 2 es. O full. Bueno, pues eso. No me inspira... La escalera esa no me inspira confianza. Un 6. Oh, un reventado. Venga, 6 es... ¿Quién tiene 6 es? Venga, a ver. Mostrar cartas. 3J. Ahí está el 6. Dama 6. Ahí estaba esa escalerita to' guapa. Y Dama J. ¿Qué coño, tío? Que no se me active la mierda esta. Bueno, vamos a ver este Dama J. De momento, pues... Pues no me da gran cosa. Vamos a recoger... Tickets. Esta sí que voy a hacer un call, ¿vale? Porque el flow está todavía muy abierto, ¿vale? Ya habiendo ese 7, ya esto es para decir hasta luego, ¿no? 45 más. Vaya hombre, la J. Calle en River. Me cago en tu estampa. Espero que alguien tenga algo mejor. Bueno, pues... Este tío tenía dobles parejas, ¿vale? O sea, que esa J no valía para nada. Esa J era una mierda. Como una catedral trío de reyes. ¿Vale? ¿Vale? Ese 3 es muy bueno. Pero vamos a ver. No entiendo por qué. Si tiene rey 4, rey 5. Mira. Justo lo que estaba diciendo. Pues... Pues empate. A ver. Joder, madre mía. ¿Cómo estamos? Estamos aguantando. De momento no está pasando nada. Estamos ahí intentando aguantar. Y nos estamos librando de bastantes. Vaya mierda de recompensa, tú. Como todas sean así. Que me imagino que van a ser todas. Iba a mí a los 250.000 la siguiente. Vale. Tío de 8 se hemos palmado. Se nos ha ido ya la primera buena. Aquí podríamos haber hecho cositas, pero... Madre mía. Tío de 8, pero ojo con la J, ¿eh? Que yo con el 4 palmaba. Hola, tío. Pero... ¿Cómo está esto, tú? ¿Cómo está esto? Como para arriesgar, ¿no? Y solo tengo 12 millones. Vale, pues esta es la de Lolin. Esta es la de Lolin. Bueno... Vamos a ver qué pasa. Las mejores cartas que me han salido hasta ahora. Vale, y nadie va. Pues ole. Bueno, pues vamos de nuevo. As 10 de picas. De repente, despierto. No. Tú sé que vas ahí. Así que ya tenemos el lío. Tenemos el lío firmado. Yo tengo As 10 de picas. Rey 10 y le cae el rey. Bravo. Bravísimo. Vale. Y si no teníamos suficiente, le cae Colón. Muy bien. Muy bien ese Rey 10. Cuando me sale mi Rey 10, no me da una p... Se lo da al otro y le sale, macho. Joder. Menuda babbiteada. Y es que encima con Rey 10. No puedes usar Facebook porque tu cuenta o tu actividad en ella no cumplía las normas comunitarias. Qué co... Y ahora de repente vuelvo a entrar y aquí está de vuelta tú. Pero qué coño, tío. Pero es que esto no es normal, ¿no? ¿Por qué coño me dice que primeramente estaba... Estoy baneado y ahora me deja como si nada? Bueno, pues locuras máximas. Y aquí solo tengo 8 millones. Madre mía. Vamos con esas risotadas, ¿eh, gente? Vamos a ver. 5-6 de corazones. Pues nada, pues Olin con 5-6 de corazones. Allá vamos. Ahí va la bomba. Bomba. Vamos a ver. 6-5 de corazones. Con Dama 7, el 6 está. Vamos a ver. No es suficiente. Buah, tío. Qué destrozo. Me vuelven a ganar con color. Joder, macho. Me ganan otra vez con color. Venga, Olin otra vez con 6-3 ahora. Estas son peores cartas, la verdad. Y teniendo en cuenta que acaba de salir un 6, mal asunto, ¿no? A ver. El 3. Sí, pero me saca color otra vez. Me saca color otra vez. Dos colores seguidos. Bueno, y señoras y señores, aquí tenemos 500 millones. He estado a cero por estos lares. Y mira, tú. Por dónde, qué suerte. Que vamos a poder dar un poco más de juego. Sí, señor. Lo que pasa es que aquí no está lo del evento ese del anillo. El anillo no está. Y la racha la tengo en la mierda. No sé yo si esos tickets van a dar mucho. Hostia. La limitación de la mesa. Mira lo que me ha hecho, tú. Mira lo que me ha hecho, tío. Me han limitado las mesas. Esto no me lo esperaba. No me lo esperaba. No estoy baneado, pero sí que estoy súper mega limitado. O sea. Mira esto, tú. Buah. Esta cuenta está bastante F. Hola, chaval. Esta limitación está protegida por la ley. Ojo, J-Rey-As8. Ah, que se están pasando fichas. Qué guay, tío. Pásaros estas también. Pasa, pásale. Buah, qué flop más mierdoso, coño. Una J, una dama en River. Que si tienes algo. No, hombre, no. El Rey no. Vaya basura, tío. Nada. Pues, rip la primera. 9, 10, 3, 3. Cago en la hostia, tío. Qué cartas más mierdas. Y ahora me sale un puto Rey. Bueno, pues... Vale, el 9, bien. Se ha retirado el otro Parguela. Porque es un puto Parguela. Y me ha regalado las fichas. Es un normal. Como diría el Terse. Mira, tickets a doquier. Me jodas, tío. Otro team. O sea, es que ya hay teams. ¿Qué? Se ha producido un error. What? Ha pasado aquí. ¿Qué? Cojones. Espérate que sigo. 10, 10. ¿Qué coño ha pasado, tío? ¿Hola? He vuelto con... Con 10, 10 he vuelto. Vale. Vamos bien. De momento. De momento. No me jodas, tío. O sea... Mira. Yo... Yo de verdad. Yo de verdad. O sea, esto... A cualquiera que se lo cuentes. ¿Qué coño me vas a comprar tú? Subnormal. Hace el cola ahora. Listo. Me vas a comprar tú un paquete de pan. Coño, los. Dama 10. Ahí está. Ahora es momento de reventarte. Dama 10. 7, 7 los dos. Dame la dama, Google 10. ¡Pumaya! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Toma, toma. Para ti el burro. Para ti el burro. Más tonto que abundio. Aquí estaba de force para solucionar el problema. Muy por los pelos. Pero lo ha solucionado. ¿Ves? Otro team de mierda. O sea, ¿me estás diciendo en serio que son... Tres tíos haciendo team? O sea, es un equipo de tres. No de dos, de tres. O sea, vamos a ver perfiles. Cinco millones. Para los perfiles no son de trillones, ¿vale? Son de billones. Y le están pasando a este subnormal las fichas. Incluso quitando los trillones seguís dando mucho asco. Porque os seguís pasando las fichas. O sea, es que nos importa una mierda. Escalera. Rey siete. Venga. Para que vuelvas. Para que sigas pasando fichas. Tuntalaba. Toma quinientos millones. Hace el col burrito. Hace el col burrito. Venga. Mira cómo se retira. Cómo se retira. Cómo se pira la ratita. Cómo se retira. La ratita que se ha chantado. La ratita. ¿Cuántas fichas tienes? Si por curiosidad. Claro. Ciento sesenta y tres millones. Como necesitas fichas. Pues necesitas que para conseguir fichas. Necesitas que tus coleguitas o quien sea te pase. Tírale ahora. Ha caído este. Este no es team. Dama, dama. Hostia. ¿Y yo con seis, siete? Vale. Me he quedado a una de escalera. Menos mal que la retirada ha sido muy buena. Si tiras ahora todo. Cuando se te pira el tonto. El notas. Jota, dama. Estás muy F, amigo. Estás super F. Ahí está. Desaparece el team de mierda. Y nosotros nos piramos ya. Aquí no pintamos nada. Y estamos ya con un millón. Doblando esos 500 millones. Gracias a un team de tontitos. Y ya te los encuentro. Bueno, gente. Espero que os haya gustado este vídeo. Después de mucho tiempo. Lo sé. Estoy muy inactivo. Intentaré subir más vídeos de todo tipo. Porque ideas tengo a patadas de vídeos. Vídeos pendientes por subir de todo tipo también. Así que... Estad atentos. Porque en cualquier momento se puede venir otro vídeo más. Y que os pueda interesar. ¡A tope con la cope!